Amigos de Link Sinaloa, saludando nuevamente en este video desde Culiacán, este viernes 8 de marzo, comentarles que los operativos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República continúan aquí en esta capital. Esta mañana, como ya les informamos, como ya les reportamos, desde muy temprano en la isla Musala se llevó a cabo el primer cateo, el primer operativo, y este mediodía, desde este mismo viernes, se están realizando movilizaciones en la colonia Humaya, aquí por la calle República de Chile, entre República de Guatemala y la calle Internacional, aquí en el sector Humaya, al norte de la ciudad, y también nos reportan que en la colonia Chapultepec también se ha registrado un operativo, un cateo, un aparente cateo, también por parte de elementos de la Fiscalía General de la República, apoyados por militares y por elementos de la Guardia Nacional. Como bien, este viernes calientito, muy movido en Culiacán, con bastantes movilizaciones del Ejército, hasta ahorita no se ha informado el resultado de estos cateos, de estas revisiones, y seguiremos en la cobertura de estas movilizaciones militares aquí en la capital sinaloense. Muy bien, amigos de Link Sinaloa, ya nos encontramos aquí en la colonia Chapultepec, aquí en los límites de lo que es la Chapultepec y la colonia Burócrata, Tierra Blanca, por aquí. Comentarles que también aquí en este sector, por la calle Psicólogos, se encuentra también otro operativo de las Fuerzas Federales, en este momento la calle Juan de la Barrera, que es una de las arterias principales aquí de este sector, pues ha sido cerrada por parte del personal del Ejército y de la Guardia Nacional, que mantienen resguardado toda esta área, y están obligando a todos los vehículos a dar vuelta por otra calle anterior, donde se encuentra en estos momentos este dispositivo, este cateo, esta revisión que está haciendo el personal de la Fiscalía General de la República. Como les comento, hay algunos automovilistas que están obligados a dar vuelta hacia la colonia Chapultepec y otros hacia Tierra Blanca, aquí por la calle Catedráticos, exactamente por donde vivía la Gilbertona, es esta calle donde está la Universidad Católica de Culiacán, allá más adelante, y pues es parte de los operativos, los movimientos que se están realizando este viernes aquí en la capital sinaloense. Vamos a dar vuelta por otra calle para tener una mejor visión de esta movilización que se está realizando aquí en la ciudad de Culiacán. Muy bien amigos del INICS, ya nos encontramos aquí por la calle Psicólogos y la Juana Escutia, donde se mantiene este retén por parte del personal del Ejército Mexicano, con estas unidades blindadas. Se puede observar que hay alrededor de unos 10 elementos, al parecer de la Fiscalía General de la República, que se encuentran en una propiedad ubicada en esta esquina, que están siendo resguardados, custodiados por el personal militar. Hasta el momento, al igual que en la mañana, hasta el momento no hay información oficial respecto de estos operativos, y extraoficialmente ha trascendido que pudieran estarse realizando otras intervenciones en diferentes partes de la ciudad. Nos comentaban también que en las últimas horas se habían registrado movilizaciones hacia el sector de Infonavir, Las Flores, hacia el poniente de la capital, y bastante movido este viernes aquí en Culiacán, con estos operativos realizados por estas instituciones federales, y hasta el momento no hay información oficial respecto de estas intervenciones. Las Flores, hacia el final de la ciudad de Infonavir, Los amigos de Link Sinaloa, las movilizaciones continúan aquí en Culiacán, ya este es el cuarto inmueble que es intervenido por parte de las autoridades federales, se ubica aquí por la calle República de Brasil, a la vuelta de donde se realizó el cateo, aquí por la calle República de Chile. En estos momentos abrieron la puerta utilizando un objeto metálico, al parecer se trata de una bodega, un lugar donde almacenan o guardan vehículos de carga, y en estos momentos el personal continúa aquí en estas movilizaciones aquí en Culiacán. Pues es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, amigos de Link Sinaloa, muchísimas gracias, y seguiremos informándole de manera que se vaya desarrollando pues esta intensa actividad el día de hoy viernes aquí en Culiacán por parte de las autoridades federales.